muy buenos días muy buenas noches depende de la hora que veas esto bienvenidos a mi canal personal jose blog señores por acá hoy les trago una sorpresa que me sorprendió a mí señores increíblemente así como le estás viendo gana bitcoin gana btc totalmente gratis así como lo oyes voy a poner esta luz por acá señores yo ahí investigando tenía una cuenta de coinbase que estaba tenía una contraseña mal o sea no podía acceder la tengo de hace tiempo esta fue la primera cuenta que yo hice de coinbase que necesitaba un monedero para la página que le voy a mostrar esto está desde 2017 no recuerdo bien cuál fue el pago que recibí pero miren qué bien se comportó en el tiempo este pago que recibí de esta página que es una página ptc o de pago por clic se la voy a mostrar ahora esto fue lo que yo recibí de esa página en ese entonces equivalía como a 20 a 26 pesos por ahí algo así y miren cómo fue subiendo en el tiempo estamos hablando de 2017 luego 2018 eso era el bitcoin y luego 2019 miren cómo fue subiendo recuerden que empezamos con 26 pesos miren 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 cómo fue subiendo esto y miren señores hasta donde subió esto aquí yo recuerdo que yo retiré el dinero eran 1900 y pico pesos que lo retiré y así quedó quedó como con 8 pesos y esos 8 pesos ahí eso fue ya 2000 2020 final por ahí 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 yo formaté la computadora y yo es una mala costumbre que tengo no se lo aconsejo a nadie yo guardo la contraseña en la pc o sea cuando el navegador cuando te dice que si quiere guardar la contraseña que se yo pues ahí tú le da a guardar yo tengo la costumbre de guardar las contraseñas ahí y no anoto entonces en ocasiones hay cuentas que yo tengo que no recuerdo de tanto correo que tengo y a veces se trabajan las contraseñas un poquito complicado ahí entonces esto yo no tenía la contraseña tenía varios meses que no 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 me acordaba de la contraseña ni nada por el estilo y ahí ahí investigando 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 y dándole para atrás a la mente me acordé de la contraseña dentro entonces ahí fue cuando vi esto para acá por esto de 2017 y de dónde fue este pago y ahí entonces caigo en cuenta en esta página que también la tenía desactivada porque esta página está creo que desde el 2000 vamos a ver desde el 2013 está esta página funcionando y me sorprende que aún esté funcionando y por esta razón se la quiero recomendar porque ya yo la utilizaba por ahí por el año en 2016 2017 creo que 2015 también por eso que empecé y yo le llegué a sacar como ustedes vieron ahí no era una gran cosa en ese tiempo el bitcoin no estaba tan caro pero le saqué algo pude cobrar o sea provee que sé que se puede incluso pueden buscar vídeos ya pero básicamente se llama btc clips y es básicamente una página ptc que te paga con bitcoin o con decimales de bitcoin no que te va a pagar un bitcoin entero por un clic pero básicamente de eso se trata y tiene lo que sí tiene déjenme para que ustedes vean acá es un sistema de referencia bueno que ahora supuestamente está pagando hasta un 80% eso me sorprende antes era menos creo que era como un 20% ahora está pagando hasta un 80% que si tú te registras con el enlace que te voy a dejar pues me vas a estar ayudando a mí verdad a ganar un porcentaje de esto y también ustedes tienen la oportunidad de poder ganar acá bitcoin con con esta página totalmente gratis por lo que veo o sea también es la hora en la que estoy entrando no hay muchos anuncios en este caso solamente me sale un anuncio que ya está o sea ya no ya no está funcionando déjenme ver si si está vigente o si no no me dicen que ya expirado me imagino que ya aquí deben de haber miles de personas registrados en esta página desde el tiempo que está pero lo que es básicamente esto le das acá donde dice sur arts sur apps o surfear anuncios y te van a salir acá anuncios como éste en este caso solamente hay uno y no está disponible entonces cuando tú veas ese anuncio igual que 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 neobux y otras páginas parecidas tú vas a ver el anuncio por un determinado tiempo ya sean 30 segundos 60 segundos o 90 segundos que es lo que se usa tú vas entonces a ganarte esto esto no es 0 0 0 0 0 un bitcoin no esto es 0 0 0 m vtc es como una una milésima no es igual un satoche o así no no recuerdo bien pero por ahí es el asunto también tú te puedes anunciar si tú tienes una página que quieres promocionar pues acá tú colocas tu página web la descripción que quieres un correo electrónico para confirmar y escoge el formato que quieres y estos son los precios verdad costo por costo por clip y esto aquí te va diciendo la cantidad de clic que tú vas a comprar cuánto te cuesta un ejemplo lo mínimo son 2000 clip te saldría por esto y bueno básicamente como les digo la función es muy muy sencilla me llama bastante la atención que todavía esté funcionando yo yo hice una recuperación yo no como les digo ya estaba desactivada no me recordaba la contraseña pero como como básicamente era la misma contraseña que ésta cuando me acordé de esta contraseña entonces fue que recordé pero ven acá el primer pago de esto de dónde fue entonces recordé que fue de esta página vete ese clic y cuando la busco y veo que aún funciona o sea cuando yo fui iniciar sesión lógicamente ya la mi cuenta estaba desactivada pero la reactivé como vemos estoy en cero totalmente pero acá en el dashboard podemos ver que yo aquí tengo 2288 clics o sea los clics los anuncios que yo veía y esto fue aunque esto fue lo que yo cobre esto cuánto sería en bitcoin esto déjame cambiar que aquí en la página se puede cambiar acá debajo vamos a btc esto en btc era 0.000 5 11 59 btc o sea en bitcoin eso fue lo que yo llegué a cobrar y en de esta página ahora bien entonces nada simplemente se las dejo ahí si ustedes quieren probarla como les digo es con clip también tiene la opción de referidos o sea la persona que se refieren tú ganas un porcentaje de los clips y también tú puedes rentar referidos por un equis tiempo o sea tú puedes retar los referidos un ejemplo acá puedes ver referidos rentados en este caso por siete días a un referido por siete días te costaría esto si ya tú lo quieres por más tiempo un ejemplo 30 días te costaría esta cantidad vamos a ver bueno solamente uno parece son muy bueno este sería el precio y básicamente simplemente acá tú puedes por así decirlo como alquilar estos referidos y tú vas a ganar un porcentaje de lo que ellos vayan haciendo en el día diariamente me imagino que ahora pues la parte de los anuncios no es tanta como ustedes se podrán dar cuenta solamente un anuncio acá me salió y ya estaba y estaba tomado este que está acá que paga 0.0000001 mini btc entonces ya ustedes saben nada familia simplemente esto la verdad me sorprendió mucho que le pudiera recuperar esta cuenta al igual que esto reactivar lo que la verdad guau ya ni siquiera me acordaba de tanto tiempo que no la usaba está esta página la voy a estar entrando de vez en cuando aquí o bueno hay que entrar todos los días para que no la desactiven creo que un periodo de 45 días ya tiene que volver a reactivar yo tenía años que no entraba a esta página que ni siquiera me acordaba si existía pero hasta el momento está funcionando desde el 2013 y pagando porque bueno yo cobre y nada ustedes pueden hacer su por su propia investigación por ahí y si desean como les digo hay una descripción le voy a darle enlace para que se registren y así me ayudan a ganar unos cuantos btc y ustedes también pueden ganar totalmente gratis con la referencia y también ustedes invitando a otras personas así que si usted si tú tienes un canal de youtube si tienes muchos seguidores por ahí en grupos y eso pues puedes invitarlo a que vayan a ganar bitcoin totalmente gratis simplemente por ver anuncios una vez al día y nada muchísimo éxito y nos vemos en un próximo vídeo muchas bendiciones bye